En el minuto 46, el disparo de Roberto Carlos Roberto Carlos, que ha llegado, ¡qué golazo! Carlos пока еще no demostró su martillo El disparo de golpe y el disparo de la moto Roberto Carlos, que ha llegado al piloto ¡Gol! Guti, atrás, Roberto Carlos, ¡gol! Y el disparo, golpe, un golpe, un golpe El importante sería marcar, Roberto Carlos, ¡gol, gol, 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 gol! Stouffer Beckham, veía el disparo, Roberto Carlos Falta, ley de ventaja para que le pegue Roberto Carlos, ¡Gol! ¡Gol! Amaga el disparo de Roberto Carlos, ¡Gol! Roberto chuta, Roberto... ¡Gol! ¡Gol! Ahí van los dos, Roberto Carlos, ¡Gol! Bueno el entendimiento, Roberto chuta, ¡Gol! ¡Gol! Tiene que tener confianza al jugador, Roberto Carlos... Puede ser de Roberto Carlos, la jugada de estrategia, Roberto Carlos, ¡Gol! Ahí tenemos a Roberto Carlos, ¡Gol! La afición madridista, Roberto Carlos que se anima, el chutazo de Roberto Carlos... ¡Gol! Ya estáis, atención ese disparo, Roberto Carlos, ¡Gol! ¡Gol para el recito! Para Roberto Carlos, ¡Gol! Y ahora sí, ahora sí...